¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones. My Little Universe llegará a lo largo de este año y estamos en la demo, que podéis jugar vosotros también. Es un sandbox de exploración, está bastante guapo, creo que tú vas como crafteando el mundo, ¿vale? El universo. Somos esto, ¿vale? Un stick figures de estos. Y estamos en un mundo, pues, en una esfera, en un planeta, si no me equivoco, entonces podemos irlo recorriendo, explorando, pidiendo recursos. Está bastante guapo, por lo menos lo que he visto me ha molado muchísimo. Vamos a probarlo, New Game. Empezamos aquí, ¿no? Sin más. Recuerda que esto es la demo, todo está sujeto a cambios, etcétera, etcétera. Está bastante guapo. Me recuerda un poquito a Forager en el sentido de que empiezas en una pequeña isla y la vas construyendo tú, ¿sabes? Hacha, ok. ¿Puedo elegirla? A ver, tabulador. ¿Cómo elijo? O sea, ¿cómo me equipo el hacha? No sé qué es esto. ¿Puedo correr? No tengo ni idea. ¡Eh! ¡Ah, pica solo! Yo no hago nada, ¿eh? Anda, simplemente con acercarte al recurso... Mira, hay algo allí. ¿Puedo tirarme al agua? Ah, puedo nadar. ¡Hay tiburones! Rollo raft. ¿Y cómo crafteamos? Ah, vale, me pide 10. Ah, mira, simplemente te pones aquí. O sea, que puedo jugarlo simplemente con una mano. ¿Vas construyendo más? ¡Ah! ¡Ja, ja! Vale, me imagino que para seguir progresando me pedirán distintos recursos cada vez, ¿no? Vale, espérate. ¿Esto qué es? 0 de 150. ¿Qué me pide piedra? Entiendo. Pero ¿cómo consigo...? ¡Ay! Me he quedado atrapado. ¿Cómo consigo eso? ¡Ay! ¿Qué coño? Convierto 3 en un lingote de qué... ¿De qué es eso? A ver. ¡Tablones de madera! ¡Ah, mira! Me pide tablones de madera aquí. ¡Qué! ¡Uh! Bueno, vale, me está molando mucho el concepto. Creo que está muy bajo el volumen. ¿Qué tal ahora? Se escucha bien, ¿no? Vale, o sea, puedo hacer así y convertir todo. A ver, 3. ¡Eh! ¿Puedo mejorar el hacha? Me pide 10 lingotes de... 10 lingotes. 10 tablones de madera y 5 lingotes de... Lingotes, joder. Con el puto lingote. Vigas de acero, parece. ¿Vale? ¿No tengo? Ah, no tengo. Lo he gastado todo. Vale, pues piquemos un poquito más. Llevo ya 3 minutos y me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Es muy intuitivo, es muy divertido, es muy cómodo de jugar. No tienes que hacer nada. O sea, nada me refiero. No tiene mecánicas complicadas. Mira, te mueves y el personaje lo hace todo por ti. Me gusta eso, me gusta bastante. ¡Ey! ¡Un pico! Tenemos un puto pico. Podemos romper esto, ¿no? Vale. Mire, podemos llegar allí. Eso es oro, parece, ¿eh? Madera, bien. ¿Puedo picar esto? No, estas piedras grandes no. No, ¿no? Esto no se puede. Ok. Vale, 10 por allí. ¿Qué es esto? ¿Es un gato o qué es eso? No, una calavera, parece. ¿Recoger? Vigas de acero. Gratis, además. Vale, me pide piedra. Puedo mejorarme el hacha ya. Toma. Toma, hacha de nivel 2. Let's go. Claro, pica mucho más rápido. Vale, pica, 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 pica. Esto puedo picarlo también. Vale, necesito 150, ¿no? Es muchísimo lo que me pide. O sea, el ratón no vale para absolutamente nada. A ver los controles. Controls. ¿Qué se puede hacer? Pack. Pausar. Acción con la F. Acción con la barra espaciadora. Seleccionar, rotar, moverse, ajustar a la derecha, ajustar a la izquierda. ¿Ajustar qué? A ver, F. No, no puedo hacer nada. O sea, como que no hay nada más que hacer. Mira, aquí ya me piden... Vale. Aquí ya puedo picar un poquito más. Vale, la madera está lista. La madera no, la piedra. Hostia, aquel templo pide 150, ¿eh? Muchísimo. Vale, vamos a poner a hacer más. Todo. A hacerlo todo. Vale, ya puedo completar esto. Ahí puedo crear las vigas de acero. Ok. Mira, con 5 de piedra hago una viga de acero. Vale, pero no quiero. Quiero llegar allí. Al oro ese que está allí. A ver, puedo tirarme a nadar, pero... Supongo que es un poco liada, ¿no? Tirarme a nadar. 16. Vale. Vale, ¿puedo craftear por otro lado? O sea, ¿craftear islas por otro lado? Mira, puedo liarme aquí a... A picar hasta los 150. A ver qué es el templo ese, ¿no? No estaría mal. Va, aquí me piden 9. Por este lado únicamente me piden piedra, tío. ¿Y por aquí? ¿Madera? ¿Algún lado? No. O sea, solo puedo avanzar por allí. Lo que me da mucha curiosidad es terminar esto, ¿eh? El templo este me da un montón de curiosidad terminarlo. Pero claro, hay que ir gastando también en avanzar nuevas islas. Y más nodos de estos de... ¿De piedras? ¿Puedo mejorar el pico? Igual el pico solo puede mejorarlo en otra estación distinta, ¿no? Claro, hay que controlar la estación donde se mejore el pico. Entiendo, ¿no? Ok, pues no me queda otra que gastar aquí. O por aquí, para llegar al oro. Esto es madera. ¿Puedo tirarme y hacer así? Vale, vale, vale. O sea, los tiburones, ¿cuánto tardarán en morderte? ¿O te matarán? ¿Y qué pasa si mueres? ¿Pierdes el mundo? ¿Reapareces? Supongo que sí, ¿no? Uy, esta es grande, ¿eh? Aquí sale bastante. Triple, bien. Vale, si hago así. Monedas de oro, ok. Cangrejitos. ¡Eh, qué juegazo, ¿no? ¡Qué mecánica tan sencilla! Es moverte y ya está, como un World Survivor. Moverte y listo. Pero está genial, es muy divertido. Vale, el mundo es grande, tú. Vale, yo quiero averiguar qué es esto, chicos. ¿Qué acabas, eh? Acabo de romper algo. He roto algo que me ha dado dinero. Mira, por aquí no se puede avanzar más. Ok, me faltan 50. Me falta muy poquito, ¿eh? Voy a apositarlo todo. Uy, como tiembla el mando. Se puede jugar con mando, por cierto. Creo, ¿eh? Ah, sí, puedo jugar con mando. Y puedo acercar la cámara y moverla. Hostia, se es muy cómodo con mando. Chicos, es súper cómodo con el mando. Mejor con mando. A ver, claro, mover la cámara te la acerca a veces sin querer. Pero me gusta. Se controla bien. Vale, tengo ya lo del templo ese, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto, gente? Bueno, pídate. Pídate un poco de madera aquí. Vale, ¿qué es este sitio? Puede ser la salida. ¡Coño! Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Vale, puede ser como la salida, ¿no? Hay que craftearse la salida. Vale, lo pillo. Me voy a contar que lo hay ratón. Comando está cómodo, pero ya empecé con esto, así que... Voy a seguir así. ¿Por qué te cuesta terminar esto? Dale. ¿Qué he matado ahí? Vale, vas a aplicar un poco más de piedra por aquí, tío, que por aquí se pilla más rápido. Es como un portal, ¿lo veis? Tiene forma como de portal. Seguramente es la salida. Tendrás que ir crafteando cada parte de ese portal, ¿verdad? Con diferentes recursos que cada vez son más difíciles. Yo pensé que me daría algún bufo. ¿Habría estado bien que tuviese algún bufo? Los cangrejos se pueden matar. Vale, maderita por ahí. De eso tengo un montón. De esto también tengo, creo. Siguiente pico. ¡Dale! ¡Olé! ¿Y aquí? Más madera. ¡Ah, que puedo partir la nave! ¡Puedo romper la nave también! ¡Desmantelarla! Termina ahí. ¡Por la cara! ¡Ok! ¡Adiós nave! ¡Una espada! ¿Cómo una espada? ¡Vida más 10, poder más 3! ¡Vida más 10, poder más 6! ¡Dale, caña! ¡Oh! ¡El cristalito azul! Vale, con el azul puedo mejorar el hacha. Vale, siguiente nivel. O sea, siguiente zona. O siguiente lo que sea. Madera y azul. Madera y azul. Ok. ¿Qué es eso? Es un boss. ¿Hay bosses en este juego? No te creo. Vale, ya me lo han vendido. Hay bosses en este juego, gente. Ya me lo han vendido. Hay que pillar piedra. Ah, no quería gastarla aquí. Bueno, no importa. Hay bosses. ¿Qué me dará el boss cuando le mate? ¡Qué vicio! Hay que hacer también... Tío, tengo la palabra lingote metida en la cabeza. Vigas. De acero. Estoy grabando. Tengo audio. ¿Sí, no? Sí. Estaría bien poder correr. O sea, ya el personaje corre, evidentemente. Pero sprintar, ¿me entendéis? O un dash o algo así. Para ir un poco más rápido. ¡Ey, el mando! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Por qué se ha acercado tanto la cámara? Se ha acercado muchísimo de repente. Pensé que iba a pasar algo. ¿Ok? Vale, tengo un montón de... De piedra ya, ¿eh? Podemos continuar por aquí también. Vale. ¿Qué me pedía la mejora del pico? Vigas y cristales. Supongo que son cristales. Les voy a llamar cristal. No sé muy bien qué es, pero bueno. Quiero llegar hasta el cangrejo gigante. Hmm. Da bastante, ¿eh? Cada cristal da nueve. Ok. Uf. Enorme. ¿Y este cangrejote? ¡Anda! ¡Hostias! No puedo ganarle. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vale, ¿puedo quitear? Toma. ¡Ah! Toma. Vale. Vale, quiteando. ¿Vale? Me lo hago, ¿eh? Me lo bajo. Con cuidadito. Quiteando. Como un pro. Quiteando como un puto pro, gente. Vale, muerto. 350 de oro. Un poco decepcionante. Me esperaba algo mejor, la verdad. Me esperaba una recompensa mucho más tocha. Vale, maderita. Me esperaba más. Está bien. ¿Qué es por allí? Allá hay vigas. A ver. ¡Bum, bum! 125. Vale, podemos craftear la otra parte del portal. Uy, lo único que me estoy temiendo, que va a ser bastante corto. No me importa, ¿no? Porque, fijaos, yo creo que... A ver, no estamos ni por el 20%, yo creo, del mundo. Pero igual es un juego que te puedes pasar algún día. ¡Ole! ¿Qué me piden? Ah, lingotes de oro. Bueno, oro, ¿no? ¿No puedo seguir avanzando por allí? Solo por aquí. Anda, avanzamos por ahí. ¿Qué es esto? ¡Travel! ¿Viajar a dónde? ¿Qué es esto? ¡Un mundo submarino, tío! ¿Qué es esta locura? Mover, seleccionar. Seleccionar el qué. Ah, pero estos recursos no se regeneran. ¡Que también tienes que construir el mundo submarino! No me ahogo ni nada, ¿no? También vas construyendo el mundo submarino. ¡Qué locura es esta, tío! Me hay una estatua allí. O no sé si es un bicho. ¿Tiburones? Toma, tonto. Vale, ¿esto qué es? ¡Esto es el oro! ¿Cómo? Hay una llave allí. Oye, ¿qué es esta locura de juego, chicos? Toma, fuera. Vale, pilla, pilla. Ya está, ya está, ya está. Que si no, no acabo nunca. Más 100. Aquí me pide una llave. Y la llave pone que está para acá. Hostia, me pide un montón de oro. Bueno, digo yo que es oro, ¿eh? ¡Ahí va! Tonto. Pick up. Vale, pero no parece muy grande esto. Es pequeño. Es finito este lugar. Mira, ahí está la llave. Uh, aquí tengo que craftear un montón de bloques. Casillas, lo que sea. No sé cómo llamarlo, ¿eh? Vale. Respawnar los bichos también, ¿ok? Normal. Vale, podría subirme a nivel las armas ya, ¿eh? Herramientas. Más que armas. ¿No? Gente, opinión del juego. Qué guapo, ¿no? La llave. ¡Hostias! ¡El boss! ¡Qué hostia me ha dado! Vale, es bastante lento. Fácil. Vale, te tanqueo. Tío, qué juega RAL. Me hincho, ¿eh? Me estoy hinchando dinero. ¿Esto puedo romperlo también? ¿Me da monedas o algo? No. Ok. ¿Y qué hay más allá de la llave? A ver, lo suyo es irnos con un poco de oro, ¿eh? Llevarnos todo lo posible. ¿No? Digo yo que sí, ¿no? Llevarnos bastante. Ahí hay reservas. Voy a picar estos cuatro. Y ya está. Bueno, aquí te puedes quedar farmeando un buen ratazo. A ver, me faltó uno ahí. Ahí te puedes quedar farmeando un buen ratón, si quieres. Quita, bobo. Venga, abre aquí a ver qué hay. Muy capaz que tengo que craftear el mundo también. Aquí abajo. 70 me cuesta eso. 90. Joder. Pues nada, hay que buscar oro, tío. Joder. Me roban. Tendría que mejorar el pico. Pero bueno, ya que estamos aquí abajo, ¿no? Subir otra vez y tal. Buf. Hagamos una cosa. Vamos para acá que aquí se pilla más rápido. Aquí se pilla más rápido, ¿eh? El oro. Pero mucho más. Hostia, ¿cuánto me hará falta? Es que quiero llegar allí. Mira, esa es la salida. Saldremos en otra parte de la isla. Es que tengo esa curiosidad. ¿Cuánto me hará falta? Mil. Necesito bastante, ¿eh? Voy a necesitar bastante, 100%. ¡Quita, tonto! Voy a pillar 500. Con 500 igual vamos bien. Espero que sí. Uf, 500 es mucho, ¿eh? Es un ratillo picando, ¿no? Oye, qué juego más interesante, tío. Es que... De verdad. O sea, mezcla las mecánicas de un sandbox de exploración, de un surbi, de recolectar recursos con una automatización en la recolecta muy propia de... de Forager, tío. Me gusta mucho eso. Y también el irte creaflando todo el mundo, ¿sabes? Estilo Forager, de nuevo. O incluso Above Snakes, que está muy bien. Venga, ahí está. O sea, mezcla cositas de varios juegos y me encanta. Lo único que temo es que sea muy cortito, ¿sabes? Que en una sentada te lo pases. 120 me pide, mamá. Vale, tengo bastantes recursos. Vale, creo que hemos terminado. ¿Esto va a cubrir los dos? Nice. Saltaremos por otro lado de la isla. Tiene pinta, ¿no? Muy capaz que salimos por otro lado del mundo, mejor dicho. Salimos por otro... En otra isla. Pero sigue siendo el mismo mundo, ¿no? Entiendo. No puedo ver si es... Vale, no puedo ver si es otro mundo. ¿Y esa espada ahí? ¿What? ¡Mira la espada esa! ¿Qué haces? Toto. Te reviento. Uh, aquí cuesta más picar, ¿eh? Vale, no sé si es el mismo mundo. Puede que lo sea, ¿eh? No veo para allá, tío. A ver, debería serlo, ¿sabes? ¿Y esa espada cómo se conseguirá? ¿Qué haces? A ver, vamos a pillar un poquito. Es que habría que mejorar las herramientas. Sin duda, ¿eh? ¡Coño! ¿Qué es esto? Cero de uno. ¿Cero de un qué? Y para allá... No sé si es el mismo... Yo creo que es el mismo mundo, pero... ¿Qué es esto? Cero de uno. ¿Ha sido el tío que ha salido aquí? ¿Que me ha atacado? Uh, cristales rojos. Como rubíes, ¿no? Vale, eso me lo piden aquí. ¿Aquí o aquí? ¡Coño! ¡Casi me mata, tío! Vale, ¿eso por allí ya lo exploramos? No, no me suena de nada eso, ¿eh? Estoy por tirarme al agua y nadar. Ahora, ¿a dónde llego? Bueno, si es que llego. Igual los tiburones te one-shotean, ¿eh? Vale, pillo un poco de cristal. Eso no me suena de nada. Hay cosas ahí que no he visto nunca. Hay que mejorar las herramientas. A ver, vamos a nadar para allá. ¡Uy, Dios mío! ¡Ah, pues sí! Mira, es mi casa. Mi casa. Es mi zona de inicio. Ay, perdón. Ay, joder. ¿Qué está pasando? Perdón, ya está. Que me dio un bugazo aquí el OBS. Esto me haría falta lingotes. Lingotes. Ya me entendéis. Cuando digo lingotes. 410. Tantos, tampoco. Yo que seas. Bueno, tiene que serlo todavía, ¿no? Uno, otro. Qué guapo, tío. Vale, averiguamos qué pasa si morimos. Toma, toma. A ver el volcán este. A ver qué pasa si morimos. Sin más. Ah, volvemos a la isla en la que... Ok. La última isla visitada, ¿no? Vale, esto no sé lo que es. Gente, qué guapo está el juego, ¿no? Me están llamando. Un segundito. Vale, perdón. Me han llamado. Que viene el técnico de... Del internet, gente. Porque llevo días con el internet dando por culo. Me ha encantado el juego, ¿eh? Me ha encantado. Me ha molado mucho. Podéis jugarlo vosotros también. Totalmente gratis. ¿Vale? Y la versión final del juego saldrá a lo largo del año. No hay fecha. Me ha encantado. En cuanto salga, lo traemos. A este canal ya secundario. Y poco más. Dejate un like, ¿vale? Y nos vemos. Chao. 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 Gracias.